Bueno, mi gente, bienvenido a otro episodio más de CineMás Podcast. Yo soy su host, Alex Américo, y estoy con... John the Villain Films. Vamos a estar hablando hoy de Kingdom of the Planet of the Apes. Tuvimos un advanced screening, gracias a Sociedad Integrada, así que agradecemos mi invitación. Y, bueno, gracias a ellos que podemos entonces reseñar la película a tiempo para tener la reseña ready para ustedes, para que puedan verla cuando la película salga. ¿Primeras impresiones, John? ¿Qué pensaste de Kingdom of the Planet of the Apes? Mis primeras impresiones fueron... me encantó el CGI. No fue la mejor... como que... secuela de lo que ya hemos visto de las últimas tres. In-O estaba chévere, pero... Ya llegando al final act, pues como que se baja el... El feel de toda la película baja, y pues uno se queda como que like... Ah, yeah, sure. Just send. Ya termina. Ok. Yo estoy más o menos igual que tú. Está la película... está bien lograda, no puedo decir que no. Un elemento técnico, todo está bien hecho. El CGI está as impressive as ever. La película, you know, se tiene su presupuesto y se ve bien el presupuesto en la pantalla. I think que los performances de todos los actores también, tú sabes, se sienten las emociones, tú puedes ver las facciones de las caras cambiar, cada uno se siente distintivo, se siente diferente, nos parecen todos iguales. Yo estoy excelente. Puedes discernir fácilmente, aunque sea un tiro amplio, cuál es cuál de todos los personajes que están en pantalla. Yo estoy excelente. El programa creo que está en la historia. El guión y la narrativa es bien tradicional en lo que es Hero's Journey. Viendo light spoilers, tenemos nuestro personaje principal, que es Noah. Es un personaje que está preparándose para este evento donde transiciona básicamente a adultes. Y esto está representado en su clan, que en su clan, ellos todos tienen un ego, un halcón. Entonces, ellos están, él con sus amigos, que creo que era su amigo... Anaya y Zohan, Zohan, exacto, Zohan, que son sus amigos. Ellos están buscando unos huevitos de eagles, que ellos suponen que los cuiden para cuando hagan el commencement ceremony, ellos puedan tener sus propios pajaritos, entonces ellos los entrenan y los cuidan, entonces eso es como un rite of passage en su tribu. Pasan unos percances donde hay esta intriga, donde se pone que hay un humano en la tribu, y nadie sabe quién es exactamente, y Noah se les rompe su huevito. Entonces, tienen que reemplazarlo. O sea, al reemplazarlo, se enfrentan con otros simios que están con máscara, y son malévolo, y toda la vaina, y matan a alguno de su tribu. Se dan cuenta de que hay un caballo, que era el de Noah, y usan al caballo para regresar a la tribu, porque están en búsqueda de esta niña que Noah vio al principio de la película. Ahí pasa un desmadre, y entonces tenemos el fall. Ponte a pensar como la estructura de Star Wars A New Hope es literalmente la misma estructura. El protagonista llega de nuevo a su aldea, como pasaba con Luke, que regresó a la casa de los uncles, y estaba todo quemado, y perdió a su familia entera. Aquí esencialmente pasa lo mismo, no es tan cruel, porque, bueno, que si algunos de sus parites se mueren, es su tribu entera que los simios malos se los llevan, básicamente los secuestran. O sea, él tenía que empezar esta jornada para conseguir a su tribu, reclaim a su tribu de nuevo. Y ahí, básicamente, la estructura es bien familiar, que está fine, se presta para algo interesante, si sabe expandirlo. Lo interesante de la película es cuando entramos al tema de Caesar. O sea, la película empieza con un, supongo que sería como un epílogo de la primera trilogía, donde estaba viendo lo que hicieron con el cuerpo de Caesar, una vez ya él murió, que pasa al final de la tercera, Spoilers, si no me la sabía. Y la película recae mucho en lo que Caesar representaba para los simios. Su moral, sus enseñanzas, su trabajo, todo lo que él logró en esa primera trilogía, ahora mismo vive en un mundo donde pasaron muchas generaciones, y ahora no se sabe discernir si lo que está pasando era lo que Caesar quería. Entonces, hay muchas diferentes como que train of thoughts en cómo deberían approach este nuevo mundo sin Caesar, que era lo que Caesar quería. O sea, hay algunos que tienen una percepción errónea de cómo era Caesar, pasa a lo que nosotros vimos en las primeras tres películas, y hay otra gente que más o menos sigue la línea de lo que Caesar quería, y gente que ni sabía lo que era Caesar, porque mucho de esta historia se perdió a través de la generación y del tiempo, que lo hace bien interesante como un concepto. Pero, como John dice, a la hora de explorar este tema, este tema se pierde por completo, es un tema que se podría haber profundizado, y se profundiza un poquito al principio, y más o menos al segundo acto, pero ya para el tercer acto, como que quita un poco de esa filosofía de lo que Caesar hubiera querido, y lo que Caesar esperaba de que hubiera sido un futuro utópico entre humanos y simios, y se convierte como que en esta búsqueda de, y esta intriga de este boat que está cerrado, como si esto fuera Fallout, y está tratando de descubrir qué es lo que contiene el boat, y como que esa filosofía y esa moralidad se pierde completamente, y hace un tercer acto bastante débil, porque es el típico tercer acto donde los buenos tienen que pelear con los malos, y tienen que tratar de destruir los planes de los malos, porque si no los malos van a destruir la humanidad, y eso básicamente es. So, en ese aspecto, I agree, habían ciertos elementos interesantes que simplemente no se exploraron completamente, como podrían haber hecho. ¿Qué pensaste de los elementos técnicos de la película? A mí me encantó el CGI, el CGI fue lo más que me llamó la atención, debido a que son este simio, estamos hablando de que la forma de cómo ellos ejecutan lo que es el relaje, es uno por uno, al igual como si ustedes han visto, por ejemplo, Toy Story 4, todas las películas, exactamente bien fotograficas, y las expresiones de los simios, al lado de que estas expresiones son de los actores, no es simplemente que lo graban, lo hicieron todo en CG, todos los actores tienen su boca, ellos hacen un poco de higiene, en excepción después de los climbing y eso, que eso me imagino que ellos lo buscaron por internet, hicieron su research, pero en el lado técnico, a mí me encantó, el lado técnico se ve hermoso, aunque sea un mundo post-apocalíptico, debido a los hechos que pasó en la primera trilogía, de Panhandle of the Apes, y yo digo que hubo muchas escenas, que tú puedes pensar que fueron inspiradas, en ya cosas que ya existen, como una escena en particular, que muchos de nosotros también estábamos hablando de como que, ah, eso sí, todo el último de nosotros. Sí. Hay muchos paralismos con media que hemos consumido, en los últimos años, efectivamente. Y de ahí, yo lo más que a mí me encantó fue, este, es la interacción del CGI, cuando tienes a los personajes, eso es lo más, claro, ¿sabes por qué? Estamos hablando de muchos movimientos, estamos hablando de, de movimientos bruscos, porque los simios, los bonos y esto, son bruscos en términos de movimiento. Sería auténtico. Exacto. Se ve tan auténtico, que uno puede pensar, al nivel que ya, algunas compañías de CGI han llegado, o sea, que han llegado a un nivel a, a los pincos, o sea, y no todo el mundo lo puede ejecutar así. Pero en el lado técnico, esta película es fenómeno. Yo estoy lo mismo, la cinematografía es excelente. El score, es como que memorable, pero supongo que, es apropiado para las escenas. A veces funciona, a veces como que no funciona, porque quizás es demasiado obvio, la intención emocional que quiere llevar con la música. Pero, esta fine es, es serviceable, realmente. La cinematografía está bien lograda, como John mencionó, el CGI es impresionante, yo supongo que esto fue en Weta, porque Weta es como que lo más duro, yo creo que ellos trabajaban anteriormente, con esta película de los parámetros de Apes. So, presumo que tuvieron la mano en eso. Siempre, tienen este elemento, de un fotorealistic, que obviamente en el performance, el movimiento de los 100% auténtico. Hay algunos momentos, quizás en los tiros amplios, que a veces se mueven muy rápido, un poquito janky, pero, en general, cuando estamos en los close-ups, cuando estamos como que haciendo momentos, que son un poquito más sutiles, pues se siente que hay un performance aquí, bien logrado. A veces, una película que está bien representada, con el CGI, o aumentado con el CGI. La edición está bien, yo creo que el único hecho, es que maybe, hay una cuestión de pacing, donde la película, se siente que a veces, va a ir girando una forbia, o se gira de pronto en otra, en unas cosas, toma demasiado tiempo, lo cual no le molesta, pero otras cosas, están muy rushed, pero de nuevo, yo no sé si esto quizás vino, por el guión, o, por la edición. Entonces, vamos a entrar, ahí que es la parte importante, el guión, que tú pensaste del guión, para que pueda profundizar un poco más. Ok, que yo pienso del guión, el guión, se siente ya del segundo acto, para llegar a, a nuestro tercer acto, y final, se sintió demasiado, fast-paced, brincaron demasiadas cosas, con, con ese, con esos primeros 15 minutos, de la película, con ustedes, estos primeros 15 minutos, los enseñaron en Silicon Valley. Sí, sí. enseñando lo que es, la historia, de, lo que era Caesar, y después, cuando llega el segundo acto, que te presentan a un personaje, y le está, y te está presentando, como que, esta idea de que, ah, ok, sí, existió, existió este, este cine, que se llama Caesar, desde unas generaciones atrás, él fue el primer anciano, te lo explican, y tú estás como que, ok, so, esto es literalmente, vamos a estar pasando, la, el fuego de, de un anciano pasado, que sería Caesar, a un sitio, o a otro, ya cuando tú estás llegando, el tercer acto, todo eso se pierde, y es demasiado rápido, y, otra cosa es, que le dan tanta promoción, le dieron tanta promoción, al antagonista, que, el antagonista se siente, bien, débil, en la cuarta dimensión, exacto, o sea, hay, formas, porque en las otras, tres películas, en la primera tecnología, los antagonistas, eran, como es que se dice la palabra, este, mucho más desarrollado, era, más, más, yo me acuerdo, creo que fue el de la segunda, tercera película, el que era como un loquillo, sí, que tenía la pistola, sí, aún me acuerdo de eso, no con el nombre, pero me acuerdo de él, y de su performance, y lo, lo maquiavélico que era, ese villano, o sea, pues, aquí hubo mucho el problema, de, de, de kill, o sea, porque yo no puedo ocupar mucho la edición, porque la película está, está buenísima, lo que yo, es que se siente muy larga, se siente muy larga, y como, menciona ahora, hay cierta parte, cuando ya tú estás tercero, hasta el tercero, ya tú pierdes interés, completamente, de lo que está pasando, y lo que tú quieres, como que mira, vamos a resolver el problema, vamos a abrigar los créditos, chiquichija, vámonos, porque es tarde, este, para mí, que yo pienso, que, aunque fue, bien dirigida, necesitábamos, a otro, otro writer, o sea, le dábamos, probablemente, si hubiesen mantenido, el writer, de, de la teología, pasada, o si, no, me imagino, que hubiera un cambio, pero, si hubiesen mantenido, uno de los escritores, dentro del vínculo, yo creo que, la película, hubiese sido mejor, sí, yo creo que sí, yo estoy en la misma, aquí hay una, hay un issue también, en la cual, quieren, quieren aguantar, un secreto tanto, en esta película, un poquito más detalle, más adelante, te dan cuenta, el tatu secreto, que entonces, se convierte como que, detrimental, a toda la historia, que tú estás viendo, en el momento, porque, tú estás siguiendo, esta historia, pensando que el antagonista, va a ser este simio, que se llama, Proximus, algo así, Proximus Caesar, se llama el, Funny enough, y él quiere abrir, esta bóveda, porque él piensa, que contiene unos tesoros, y unas cosas, que va a poder, convertirlo en el, en el reino más poderoso, de todo el planeta, la pierna, pero entonces, obviamente, estamos siguiendo, a Noah, estamos siguiendo también, a esta muchacha, que se llama, Payne, que es la muchacha, que sale en The Witcher, que se pone un camorito, este, hay una intriga con ella, porque ella está siendo, bien vaga, en su pasado, y cómo es que ella puede hablar, porque es el twist, el twist, es el que ella puede hablar, entonces, la intriga, como audiencia, es cómo tú puedes hablar, cuando te establecen, en la película, y establecen las películas anteriores, que los humanos, por el virus, ya no podían hablar, ella poder hablar, pues causa la intriga, en la cual la película, hay que decir, por querer aguantar esto, y por querer, rágicamente, esta película, que está haciendo, está ser inopuida, secuela, y es bien obvio, desde más o menos, la mitad en adelante, que esto parece cosas, que a menos que lo explique, en tercer acto, apurado, lo va a dejar, por hacer una película, en efecto, eso es lo que termina pasando, la intriga, y lo interesante de esta película, que aún no se explora todo, por completo, tiene que ver con ella, y su pasado, es algo que claramente, para una secuela, creo que quizás, eso no fue la mejor comida, porque, cuando, tú estás pensando, que la película, se está poniendo bastante aburrida, por el tercer acto, el conflicto y eso, los últimos cinco minutos, me agarraron, por el mero hecho, de que al fin, me estaban contestando las preguntas, estaban, seringos, algo súper interesante, lo malo es, que me está haciendo todo esto, para una posible secuela, entonces, quizás, eso es un poquito, un poquito frustración, porque, el personaje de May, que se sintió un poquito flojo, y un poquito frustrante, porque, you have a lot of lack of information, o sea, cuáles sus intenciones, cuáles sus motivaciones, al fin las entiende, pero ya es muy tarde, porque la película se acabó, y entonces, de nuevo, sé que es un hook, para hacer otra película más, con lo que lo mencionaste, cuando estaba para ahí, pero como quieran, prefiero, que estas cosas, hubieran estado integradas, un poquito antes, y hubiéramos creado, esa, esa imagen force, con lo que es México, NOA, desde mucho antes, dicho eso, sí, la parte más débil, es el tercer acto, porque al momento, de estar revelando, esta información, que nosotros estamos esperando, con ansias, averiguar, creo que, un colega de nosotros, nos menciona, en muchos shows, don't tell, porque por culpa, hay demasiada exposición, y está fine, si está la posición, es interesante, pero el problema, es que, no es interesante, y no abunda mucho, en lo que, es, el tema principal, que es, quizás, la filosofía de Caesar, como si se hubiera, concluido este mundo, y, el gran misterio, de lo que me representa, en todo este plan, que está pasando, con todo el resto, y pues, se queda con una película, que te quedas con mal duda, y es un poquito, quizás, hasta frustrante, porque yo estaba, hasta el último, cinco veces, yo estaba, de estar con el personaje de May, primero, el hecho de que, se sentía como, como una persona, demasiado confuso, un personaje, que tenía demasiado, backstory, y demasiado misterio, y hacía cosas, que no hacían mucho sentido, como personaje, por querer aguantar, ese, ese misterio, hasta el momento, los últimos cinco minutos, no sé, siento que, es un buen hook, para una próxima película, es un poquito frustrante, que tuvieron que, estructurarla, de esta manera, porque al principio, aunque era una plantilla, familiar, que era el Hero's Journey, al integrar personajes, como el otro signo, que le aparece, que fue el que le enseña, a Noah, a, 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 es un personaje, Rafiki, básicamente, si él es como, este simio intelectual, donde él sabe, de los teachings, verdaderos, de Caesar, si ustedes se acuerdan, del simio, este, rojo, de las originales, de Caesar, él yo creo, que es, probablemente, el tatara, tatara, tatara nieto, de ese simio, al igual que May, puede ser, la tatara, tatara, tatara nieta, de James Franco, de la primera, puede ser, puede ser, si yo siento que hay un vínculo raro, ahí que está pasando, porque, una de las cosas que la película, si trabaja bien, es que te están enseñando personajes, de las, de la trilogía pasada, como que para que no te olvides, de que, ok, estamos en este mundo, de esta trilogía, que ya pasó, si, siento que la película es clever, porque puede jugar la voz baja, la película, este, sutil, más sutil, porque no hay que decir que hay otro poquito con texto, te da un poquito de, de texto al principio, contextualizando, las primeras tres películas, hubo este virus, este virus causó que los simios, tuvieran inteligencia, y causó que los humanos no pudieran hablar, fue up to Caesar, a través de un back and forth, y él se convirtió en la salvación de la humanidad, y entonces, la película, empieza con, como dije, el tributo, hacia Caesar, cuando él murió, que lo, lo queman con, ya sabes las películas de Star Wars, que queman a los héroes, 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 la película empieza con eso, pero, en lo cual, porque la película, si por ejemplo, tú no te acuerdas mucho, como a mí me pasó, pero no me acuerdo de todos los detalles, de las primeras tres, ese intro, por lo menos, te explica como que, las partes importantes, el virus, Caesar, y lo que él representaba, para la humanidad, y ya está, por lo tanto, es una película, que puedes ir con Clint Slate, y como quieras, puedes entender, bastante bien la película, porque como son personas, están distantes de lo que pasó, que creo que es una, es una propuesta, bastante interesante, y bien hecha, porque así, no tienes que atarte, a una franquicia, que ya, realmente, hace tiempo, que no has visto, ¿cuál fue la última? ¿cuál fue la última? ¿cuál fue el 2017? ¿cuál fue un montón de tiempo? Por eso digo, si estamos hablando de una película, serio que sí, se te ha dado la primera película, donde tú necesitas ver, la trilogía original, ayuda, pero no es necesario, exacto, ayuda, pero no es necesario, porque nuestros personajes, son súper desconectados, exacto, que pienso que es una buena idea, salió bien clever, y le funcionó, porque no necesitas, no tienes un bagaje tan grande, para poder disfrutar, exacto, pero sí, siento que el punto más fuerte, es que, el guión, estaba, estaba siendo aguantado, quizás por el misterio, o quizás porque no sabían, cómo atar, temáticamente, no sabían, cómo atar, temáticamente, esto, esta filosofía de Caesar, con el antagonista, de una forma que, sea más cohesiva, y como resultado, se queda, y este misterio, de que mira, hay un Bolt, de pronto, que tienes que abrir, y hay unas Riches aquí, que no sabemos qué, y entonces, las cosas que May, se pasa buscando, te quedas como, ok, ¿por qué? hay algo interesante, spoilers, que se chame, I don't care, hay una cosa interesante, que está pasando en el Bolt, porque, Noah, tiene este back and forth, con May, de que no sabe, si puede confiar en ella, al final, termina confiando en ella, y por eso ejecutan el plan, de explotar el Bolt, porque no quiere, porque May le está diciendo, si Proximus, consiguen todas las armas, que están allá de dentro, se va a robar el Bolt, y se aprenden a usar, y se aprenden a usar, el peor todavía, son Noah, confía plenamente en May, y May, entonces, lo que ella hace, ella está diciendo, que la razón por qué tiene que ir, es por qué tiene que buscar un libro, un libro súper importante, que le va a hacer, ayudar a su tribu, a poder hablar, yo pensaba, que él se iba a tirar, el book of Eli, y era la Biblia, yo pensé, la Biblia, pero como no fue tan explícito, dije, yo pienso que va a ser, que literalmente va a coger libros, un diccionario Webster, ajá, o un diccionario, o un diccionopedia, o iba a coger uno de estos libros, para enseñarte a hablar, como para niños chiquitos, eso es lo que estaba pensando, algo como casi medio, cuando de pronto ella empieza, y ella va a una área, donde hay un montón de servidores, y qué sé yo qué, y de pronto jala una tarjeta, que dices, satellite code, o algo así, caramba, es esto, y entonces como que, ok, vamos a hablar de eso, no, vamos a seguir con la narrativa de la pelea, y el acto final, y toda la vaina, es donde afecta mucho la película, porque, es muy rush, es muy rush, pasan demasiadas cosas, yo hubiese preferido, ya estamos en spoiler, en spoiler sessions, yo hubiese preferido mejor, que se tiraran, lo que pasó, en, la segunda de, para los games, la única de la teología, de, de Caesar, este Caesar, y los simios, tenían una, una tradición, de que si tú querías ser, rey, o whatever, tú tenías que, abstenerle, este, este combate, entre simio y simio, yo hubiese preferido, que no, a lo que pasó, al final, final, con próximos, hubiese sido, más temprano, sí, más temprano, porque, porque ahí, donde es que tú, vinculas, lo que quería, Raka, con Noah, de pasar, el fuego, de lo que es, Caesar, a Noah, claro, de ahí, puedes abundar, más, el tema, con May, en que, Noah, tiene, ya puede, tener una cierta, confianza, con ella, decir, porque tú necesitas, entrar al bot, ya, sabes, qué es lo que necesitas, porque nosotros, no necesitamos, esas cosas, porque él, ya tiene en su, en su mente, de que, ape, don't kill ape, y nada, lo que está allá adentro, sea, es bueno para nosotros, es mejor no tenerlo, sabes, y que, de ahí, pues, este, ellos se fueran, todos los clanes, que el próximo, tenía, se fueran, para sus vidas normales, y ahí, es donde tú vienes, y tienes, este final act, de maybe, 15 minutos, donde, ella, habla el bot, consigue el chip, o lo que sea, el satellite team, y después pasa, los últimos cinco, los cinco minutos, de lo que pasó, ahí hubiese sido, ya tú tienes, ya, un buen, introduction, para lo que sea, que tú quieras hacer, para tu próxima, yo creo que sí, aquí faltaba mucho, también motivaciones claras, del antagonista, el antagonista, obviamente, tiene una desconfianza, que, pasada en lo que él dice, son justificadas, y, lo que terminaba haciendo la película, es bien justificado, él, tenía, técnicamente la razón, pero ha sido interesante, que era un poquito, este debate, de, lo humano, y los simios, se pueden llevar, se pueden llevar, esa es como que, la pregunta, la pregunta principal, de la película, y creo que hay momentos, interesantes, donde se podía explorar, todo esto, pero fallaron, un momento interesante, en cuanto al fin, no está buscando, era como una elemental, dentro de este mundo, y encuentra un libro, de que te hacía, de zoológico, de pronto, decía a los simios, y enseña, y confirma, lo que me había dicho, de que antes, de los simios, estaban encajados, en las aulas, en las aulas, nosotros nos encontrábamos, usted, usted no podía, no era inteligente, y de esa confirmación, lo hace, ese dudador un poco, y de pronto, cuando pasa el review, este, con Ben, que realmente, estaba básicamente, haciendo las cosas, porque ella estaba, teniendo intereses personales, ahí entonces, Noah tuvo que dudar, tuvo que dudar, lo que estaba pasando, entonces, al fin y al cabo, próximo, si tenía razón, este cierto punto, él, claro, de su perspectiva, obviamente, una perspectiva destructiva, pero de su perspectiva, tenía razón, de que los humanos, no son de confianza, porque la experiencia, demostró que no son así, y May demostró, al fin y al cabo, que no puede ser, Baby de confianza, o Baby, puede haber algo más ambiguo, donde quizás, no todo está blanco y negro, quizás aquí, May, no es que, no es que quiere decirlo, si no tampoco, pero ella está pensando también, en su tribu, por decirlo así, y again, son cosas tan interesantes, que no se exploran, porque tenemos que perder el tiempo, en un bunker, y una pelea final, porque esta película, parece que requiere tener, un tercer acto, exacto, entonces, que están peleándose, para curar tu pie de razón, en vez de pedir, ser algo un poquito más filosófico, algo más interesante, porque de nuevo, está aquí, que eso es lo que pasó, en la primera, y en la segunda, para los días, que yo creo que, Don y Rice, y esas dos películas, son bien filosóficas, porque ese es el punto, es como, si se quiere, convivir con los humanos, aunque ellos tengan, el conocimiento, y son inteligentes, de chiqui chijá, pero la gente, se pierde, se pierde completamente, que por eso es que digo, que, con lo que acabé de mencionar, Orengo, aquí, el antagonista, que tú presentas, en los trailers, en el poster, y en todo, tú le haces, un debunk, bien feo, cuando tú cambias, el antagonista, a ser el humano, porque, él estás dando, luz verde, a todo, lo que él dijo, y sus razones, del por qué, él hizo este, reino de simio, de que, pues, simio con simio, es más fuerte, o sea, él tenía la razón, el fin al cabo, él tenía la razón, el fin al cabo, eso es lo que parece, la película, y yo entiendo, quizás, como que, es una cuestión, de esta pico de edad, porque, la ceniza más interesante, pero de nuevo, yo hubiera querido, esta pico de edad, un poquito más antes, en la película, pero esta cosa, tan de nuevo, blan y negro, de que, próximo, es bien claramente el malo, sé que tener una pelea, a lo estilo Wakanda, a los tercer actos, donde está ahí un rico, peleándose, porque, tú sabes, yo soy el rey, tenés que bow down to me, y esto para kill a boker, y es como que, why are we doing this, incluso, fue hasta awkward, porque era como que, ellos sobreviven, porque, they flood el boker entero, ellos suenan hasta, básicamente, todo como rico, y están todos los de su tipo ahí, como que, no está released, y de pronto, de nada sale, a la luz tackle, y decir, lo vamos a pelear, y es como que, wait, tú no te fuiste un tío aquí, claro, no puede ser, porque un guío, tú tienes que tener, la pelea final, con Instagram, bla, 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 y es como que, why not, why not not do this, let's just not do it, vamos a como que, jugar con este día, donde, ellos ganaron, pero what cost, y de pronto, él sale con toda la tribu, están mirando, y de pronto, qué sé yo, no va a ver en el risco, y la ve a ella, en la distancia, y tiene una mirada, y como que, él entiende de que, diablo, este tipo me traicionó, bien heavy, y ella se monta un cacazo, y se le agama al carajo, él dice, pues mira, tribu, vamos a nuestro carajo, está bien, y de pronto, es como que, este contrante, o este back and forth, donde quizás podemos ver, a ella regresando a su tribu, cortando a él, regresando a su tribu, tenemos su aldea, reconstruyendo, y teniendo como que, quizás, esta duda de que, Roxy, no tuvo la razón, quizás él tenía la razón, porque esto es lo que hace, interesante, villanos como Killmonger, no Killmonger, Killmonger, era un villano, que él decía, yo no entiendo, porque Wakanda tiene, todas estas cosas, tiene este vibranium, y tiene toda esta tecnología, no se da el mundo entero, usted está siendo bien selfish, si tuviéramos todo esto, podremos hacer cosas grandes, y entonces, él sabe como el villano, pues como claro, el más extremista, pues es el villano, pero lo último, cuando él está muriéndose, él dice, yo tenía la razón, yo te enseñé, que claramente, ustedes teniendo toda esta tecnología, lo que está causando es más daño, que lo que hace cambiar, le pensar a Black Panther, y darse cuenta, yo tengo que dar esta tecnología, el mundo entero, yo tengo que ayudar al mundo, con la tecnología, algo interesante, poder pasar con Proximus, donde él moría, usted tiene que tener peleas, tu vida, pero entonces, causaba esta duda, el Nova, que entonces se reflejaba, en la simbola, que de nuevo, está, está todavía esta duda, quizás no tanto como, porque está bastante claro, que en su mente, él piensa, y quizás podemos coexistir, la muchacha, en la que ella está dudando, en general, este, pero, hubiera construido, una, un cero, bastante interesante, con una secundaria, exacto, debido a, debido a, pues, no sé si vamos a, ya a tocar, este, que, como es que se dice, lo que va a hacer, que va a ser la próxima, ¿qué era ahí? las especulaciones, mis especulaciones son, bien grandes, pues, debido a, diferentes, por casi a lo que ha hablado, también el director, que ellos quieren tratar, de terminar, esta saga completa, o esta franquicia, con un twist, que sea parecido, a las originales, de Planet of Games, si ustedes no llegaron a ver, la primera película, de Planet of Games, de la original, los humanos, llegan al planeta tierra, y descubren, que el planeta tierra, está conquistado, por simios, pero cuando lo descubren, al final de la película, son unos astronautas extraños, que llegan a este planeta, y están llenos, de simios, están atrapados, en otra obería, que a lo último, se dan cuenta, que están en el planeta tierra, porque, verdad, está la libertad, y el amor, que es como que, el show de icónico, de Ricardo, que no ha visto la película, saben, el show de icónico, que el que está gritando, Charles Melson, Melson, sí, lo que ha dicho, o sea, los detalles son, entre comillas, o lo que puede ser que pase, es que, va a haber, algo parecido, en esta próxima, o si lo hacen, una trilogía, no sé cómo van a largar, el chicle, verdad, este, pero, si hacen una segunda película, para terminar la franquicia, pues, lo que, puede ser que ellos, piense que pase, es que va a haber, este, no lo vamos a volver a ver, y, él va a tratar de que, de cuando ellos se van a dar cuenta, que los humanos están volviendo a, a cómo obtener, cierto control, se están uniendo, se están uniendo, claro, porque están tecnológicamente avanzados, exacto, es mucho más complicado, y, que ahí, lo que haya, que así, haya un conflicto, entre simios y humanos, pero, que no, empiece a tener, esta filosofía, de Caesar, de como que, hey, nosotros podemos vivir, en un mismo planeta, ustedes, por tu lado, nosotros, por nuestro lado, o sea, we can co-exist, simplemente, ustedes sigan, porque nosotros vamos, pero todo depende, de lo que vayan a hacer, o sea, pero eso es lo que yo, por lo menos, es un futuro, de que, de que vaya a pasar, la película se va a llamar, The End of the Planet of the Eps, o The Destruction of the Planet of the Eps, The Destruction of the Planet of the Eps, será, porque sé que de estos títulos, hay que es más largo, este, yo, I can see something like that, obviamente, la película está setting up, esta idea, de que van a ser humanos contra simios, porque de nuevo, donde está con su tribu, entonces, vamos a tener a nueva con su tribu, y pues, ver cómo va a creer este conflicto, donde los humanos, quieren volver, a controlar su mundo, que lo perdieron por, generaciones, la película Diceneraciones, creo que es la, si no, que se ha dicho 300 años, es un, un trote de años, un trote de tiempo, entonces, quieren volver a restaurar, la humanidad, o el planeta Tierra, como era antes, de alguna forma u otra, esto, así que eso puede ser, una examinación de los simios, y que se trata de volver al Star Wars, como lo tenía antes, hay que ver, como trabajar la secuela, yo creo que esto va a depender mucho, de cuántos chavos hablan, y tal, toda esta película, o sea, si por el research, la primera, que era, Dawn of the Nightwaves, con el 5%, cuando era, no era Rice, Rice era 400, Dawn, 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 la primera hizo 470, y algo, era de Bryce, Bryce hizo 700, y el Eiffel War, y el Eiffel War, que no declinó, a 400 dólares, exacto, esta película, si tiene el presupuesto, con 360 millones, obviamente, para que haga buen dinero, tendría que estar, aproximadamente, a unos 500 millones, para por lo menos, empezar a hacer un profit, hay que ver, si el interés está, para ver otra película, porque, hemos visto ya, desde el año pasado, muchas películas, especialmente, estas películas de Disney, o Disney, o el Proxy, porque es 20th Century Pictures, hay que ver, si esta película, hace dinero, si hay una vigencia, para esto, quizás, estas películas, ya no son tan costosas, que salen, difíciles de encontrar el dinero, pasó con Fall Guy, Fall Guy, este fin de semana, hizo 28 domésticos, no fueron 45, 48 internacional, y es una película, que costó, que fue 100, así, típico de millones de dólares, para los de marketing, que fueron, alcalde antes, de marketing, está bien loquillo, especialmente, esta película, así que, verdad, está complicado, está complicado, las películas, porque, hemos visto, semana tras semana, que estas películas, tienen high budget, no están haciendo el presupuesto, y esas películas, quizás, con un presupuesto más bajo, como no tienen un estate tan alto, pues, pueden irse, por lo menos, Breaking Even, o por lo menos, un side profit, por ejemplo reciente, es The Civil War, A24, porque esa película, el primer fin de semana, hizo como 30 millones, y una película, costó como 50 millones, so, ya con eso, ya tú sabes, que por lo menos, at least it broke even, fácilmente, eso fue un exitazo, para A24, para justificar, querer hacer unas películas, que son, como bien, blockbusters, más mainstream, vamos a hablar también, que la película, de Kung Fu Panda 4, la Kung Fu Panda 4, la semana, dos semanas atrás, llegó adquiriendo, adquiriendo billones, y estamos hablando, de una película animada, que se gasta más dinero, el proyecto es un poco más alto, y más, Jack Black, que quiso, hacer un cover, de la canción, de Business, y eso, eso tuvo que contar dinero, y eso, de la película, de la película, estamos hablando, de que esta película, de la high budget, si verdaderamente, no tienes la audiencia, probablemente, you're going to debunk, pero yo creo que, yo creo que, Kung Fu Panda, son estos 100 millones, o hacer 500, yo creo que está mal, porque si fue marketing, 200, 250 total, ¿verdad? Reconocupiendo marketing, pues ya hay, por lo menos, el broke even, o me hizo un slight profit, y yo me acuerdo, que creo que es universal, ¿verdad? Universal, Rewards, y con Rewards, tengo entendido, que ellos lo hicieron, como si fuera un suceso, claro, obviamente, hubieran querido, hacer un millón, para la mente, simplemente, y eso, they have a $1 billion, que es la de Minions, también, y la de, no, con esta, con esta, con esta cuarta película, que llegó a 500 millones, ya es una franquicia, de un millón, y es la primera, también tiene la de, la, la franquicia, entera, de, como, si, la de, es absurda, esa, tiene otra película, también, que es la cuarta, por ahí, todas esas películas, casi siempre hace un millón, o casi siempre, es cercano de un millón, esa, probablemente, sea un paro, en el verano, si lo que sabe, en el verano, pero si, muchas de estas películas, no sé, no sé si hay una, falta de interés, en cuestión, de ir al cine, porque, se puede ganar, y estas cosas, son sinceramente caros, lo cual, es verdad, pues, quizá en Puerto Rico, pero en una situación, alrededor del mundo, sé que está más cara, este, no sé si es porque, hay tantas opciones, que realmente, tú no quieres ir al cine, porque tú puedes sentarte, y en fin, se van a ver las películas, en las que salieron, a veces, estas mismas películas, que salen al cine, como no hacen dinero, rápido, llegan a streaming service, o llegan a video, eso realmente, no hay un incentivo, para tu correr a verla, por ejemplo, la misma de Monkey Man, duró tres semanas, y ya estaba disponible, para Dios, y dijo, eso es algo, que se está viendo, bien frecuentado, la de Anyone By You, que eso fue un éxito, éxito de taquillero, porque una película, que costó como 30 chavos, en comparación, con todas estas películas, hizo un profit, que es severo, en Netflix, se convirtió, como la número 2, tú sabes, del top 10 de ellos, porque es como, que la gente, que no lo vio, que fue bastante gente, porque no hizo un toque chavo, si yo no había bien eso, eso fue un palo, también para Netflix, pero ahí es otro día, porque la gente, hace los tratos con Netflix, para decir, mira, vamos a poner esto, en tu plataforma, tantos meses, y vamos a requerir, tanto dinero, y Netflix hace, de los pagos, porque Netflix tiene un trote, de hecho, Netflix te dice, cuánto tú quieres, aquí te cheques, ellos saben, ellos saben cuáles son los palos, ahí que ellos necesitan, para que su plataforma, sea suceso, entre cosas de ellos, y cosas de Sony, por ejemplo, otras propiedades, pues ellos pueden hacer, un montón de ganas, y muchos views, más para ellos, no sé, es como un poquito dire, hay que ver si es el verano, que ya empezó, y después, esto es como que, más o menos lo que está aquí, que no va a haber verano, hasta cierto punto, hay que ver si esto, esto va a ser dinero, y esto va a empezar bien el verano, o va a volver un verano bastante slow, el año pasado, si no fue por Barber and Iver, podemos tener un verano bastante slow, aquí la esperanza, porque mucha gente lo está diciendo, en Tempo, en Tempo, y si acaso le explico domingo, porque sabemos que le explico hoy, mucho dinero en la banquilla, a ver si el domingo va a ser suceso, no importa, es muy raro, que estos primeros sucesos, se ha demostrado, una franquicia que llevó 10 años, y todo hace un montón de eso, demasiado dinero, eso hay que ver, pero, nada, ¿sabó? no, ok, John, la gente lo conoce, se me puede conseguir esto, las redes sociales como, Reel It Builds, ahí tenemos, lo que sea, entre reseña, entrevista, y muchas cosas más, estamos planificando, para hacer algo súper chévere, para traerles más contenido, en términos de noticias, de cine, pero, lo más importante de todo eso, al lado de suscribirse, darle like, share, o whatever, es, pasen por el programa, conociendo cine, los sitios de Puerto Rico, o de Latinoamérica, y quieren conocer, a la gente que les trae, este contenido, antes de que me está diario, pasen por ese programa, tenemos tres entrevistas, dos de ellas, que uno, uno de ellos está, Orengo, está Emanuel, de Bob, y, y, entrevistamos a un cine, de esta joven, que está haciendo, muchas cosas, en el cine, aquí en Puerto Rico, William, son, pasen por esas entrevistas, que están, sumamente buenas, así como siempre, a la gente, en la boca, en la boca, en la boca.com, en las redes sociales, y, nos vemos la próxima, bye bye. ¡Suscríbete al canal!